Música Oye, mano para arriba mi gente bonita que... Llegó el primero de mayo Si todos juntamos las manos Pa' continuar este sueño Seguro suenan campanas Pa' bendecir a mi pueblo Y los jueves van marchando Siguiendo a los tres sinceros Llevan la pata en la fe Y en el corazón su endeño Y si yo digo el primero de mayo Si todos juntamos las manos Llevan la pata en la fe Y cuando te sigue adelante Música 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 Música